¡Ey! ¿Qué onda chavos? ¿Cómo andan? El día de hoy jugué Minecraft con mi novia y sobrevivimos 100 días y les voy a enseñar nuestro mundo survival. Así que pónganse pañal porque se van a cagar de lo perro que está en nuestro mundo. Por cierto, la mayoría de la gente que ve mi canal no está suscrita. Así que si te la pasas bien viendo este video, por favor, asegúrate de suscribirte. Si lo haces, te doy un sándwich. Otro video de seguirme en mis redes sociales para saber más de mí. Ahí pongo fotos de mi pipi. Por si quieres ver mi pipi, ahí lo puedes ver. Y si te gasto hoy, participarás en un pase a Tortillaland totalmente invisible. Y sin más, disfruta de este video. ¡Ay, Dios! ¡Qué día tan ocupado hoy en la mina! Casa de Roger. No entrar excepto rollos. ¡Ugo! Fondo de bikini. Ya llegué a mi humilde hogar. ¡Amor! ¡Mande! ¿Amor? ¡Mande! ¡Hola, amor! ¡Hola! ¿Hay algo para comer? ¡Sí, pollo loco! ¡No mames! ¿Hay pollo loco? ¡Sí! ¡No mames! ¿Con ensalada de col? ¡Sí, papitas! Vamos a enseñar la casa, ¿ok? Vamos a enseñar nuestro mundo survival. ¿Te parece? Vamos a hacer un room tour de todo nuestro humilde hogar, nuestro humilde morada, que obviamente es muy humilde, ¿no? Mira, mira qué humildad. Sí, humildo. ¿Te puedes quitar la ropa, nena? ¡Oh! ¡Oh! ¡Me encanta tu ropa, eh! ¡Es tan roger! ¿Quieres ver mi ropa? ¡Qué de casualidad venimos! ¡Twins! ¿Te gusta lo que ves, mami? ¿Te gustan esos abdominales, este cuerpo moreno sabroso caribeño? Sí. ¿Te gusta mucho? ¿Te gusta mucho? Oye, cálmate. ¿Esto es nuestro mundo survival 1 punto? ¡17! Así es. Y hemos avanzado, la verdad. Yo creo que este ha sido el mundo en el que más he avanzado, sin duda alguna. ¿Tú? Pues, sí. Bueno, es que ella también, porque pues ella es, o sea, ella, aparte de oler feo y ver anime, Minecraft, la verdad, es muy mala. ¡Admítelo! ¡Dame ese anime! ¡Dame ese anime! Pero yo no soy mala en el Minecraft, yo soy muy bueno jugando a Minecraft. ¡Ah, bueno! Miren, miren, la verdad, yo diría que así para ser una persona humilde, yo diría que un 97,5% de lo que es este mundo lo he hecho yo. Nada, 90 y 10, 90 y 10. Pop, eres un turista, llegas al mundo de los pendejoyers y te va a dar un tour, la Sabi. La Sabi. Hola, soy nuevo aquí, ¿me das un tour por este mundo de pendejos? Ajá. Vale, te sigo. Aquí está la casa. Casa de Roger, no entrar, excepto rollos Ugu. Luego aquí dice... Fondo de bikini. Yo quiero que la gente aprecie toda esta fachada. ¿Quién la hizo? Tú. Claro que lo hice yo, claro, mira. Pero yo hice lo de arriba, yo hice lo de arriba, la neta, yo hice lo de arriba. ¿Qué cosa? ¿Esto? Sí, lo de la de arriba lo hice. ¿Yo lo hice? Mira, yo me acuerdo que el techo, ella lo había puesto mal, literalmente estaba bien culero, no es por ser mamón, pero te había quedado bien feo. Y llegó Constructoyer, Arquitectoyer a mejorarlo. Y mira cómo me quedó hermoso. Es que tienes que decirlo todo, tienes que decirlo todo. Bueno, vamos a... Entramos, entramos, entramos. Entramos, entramos, ¿ok? ¿Y qué tenemos por aquí a la derecha? Aquí, para encantar. Esto, no sé para qué sirve, pero... A esto me refería yo con que yo hice literalmente el 97.5. Sí, es que, mira, no sé para qué sirve. ¿Esto para qué sirve? Es reparar. Ok, ¿pero qué es? ¿Cómo se llama este objeto? Le quiera dar clic. El reparanombraciones. Ok, entonces, a ver. Esto es para reparar y desencantar. No, no, no. Esto nada más es para desencantar. Dice repair. No le vas a saber tú. ¿Qué le vas a saber, chamaca miada, eh? Aquí es donde yo pertenezco. A ver, ¿cómo? O sea, ¿cómo que tú perteneces aquí? En la cocina. Ok, no, no. Ey, ey, no, mamen. Ey, no. No. Corta, corta, corta. ¡Mira los perritos! A ver. Este es Sultán. Para la gente que me conozco sabe que yo tengo... Bueno, yo tenía... Yo tenía un perro llamado Sultán. Que lamentablemente, pues, pasó al cielo de los perritos. Pero yo lo quiero mucho. Entonces, quise reencarnarlo en Minecraft. Y aquí está. ¿Y esta de aquí quién es? Es el jate. Acá tenemos al jate que no tiene etiqueta. Porque, pues, bueno, somos pobres. Somos pobres. Aquí tenemos... La bonita tampoco tiene, ¿no? No, sí tenía. Yo le había puesto. ¿Qué le hiciste a la bonita? Creo que todos tenían, ¿eh? Sí. Están bugueados. Problemas técnicos, problemas técnicos. Aquí unos hornitos y así. ¿Esto qué es? Ay, no sé. Me dio mucho miedo. Es una cabeza. El otro día entré y me asusté. Ok. Ok. Esto claramente... Esto claramente es una cabeza de un dragón que yo conseguí... Oh, porque hay un creeper. Esto es una cabeza de un dragón que yo conseguí. Pues, obviamente, porque yo soy aquí el que le sabe al Minecraft. Porque alguien ni siquiera pudo matar al dragón. Oye, ¿por qué me estás amenazando con una espada? Oye, tranquila. Ponte un pollo. Me está amenazando. Te estoy grabando, ¿eh? Señora. Por acá, mira. Ven, ven, ven. ¿Qué? ¿Esto qué? ¡Oh! Y esto, adivinen qué. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? El jate. Manions. Esto creo que es de química. Algo así. Ok, ¿saben lo peor? Es que ella está estudiando química y no sabe qué son estos. No, no, no. No, no, no. Dije, estabas estudiando química. Y esto, ¿no sabes qué es? Es un matraz Erlenmeyer. ¿No le sabes al chipotle? ¿Sabes tú cómo hacer una poción de debilidad? No sabes. No. No sabes. Ocupas un ojo fermentado y unos cinco segundos fermentándose en el matraz Erlenmeyer. ¿Qué te pasa? ¿Por qué convulsiona? No sabes. No le sabes a la química como yo. No le sabes. Vámonos. Ok. ¿Segundo piso? Nuestro cuarto. ¿Y quién hizo esto? Yo le empecé a esto, la neta. Tú lo terminas, pero yo le empecé a esto. A ver. No quiero decir cómo estaba quedando si fuera por ella, pero estaba muy feo. Yo literalmente llegué y lo arreglé totalmente. Yo literalmente aquí lo hice súper bonito. Y aquí a veces llegamos y hacemos el amor. ¿Qué hacemos? Hacemos el sexo. Dilo, hacemos el sexo. Sí, sí lo hacemos, sí lo hacemos, sí lo hacemos. No, no es cierto, no. Aquí está nuestra terracita. Wow, qué hermosa terraza, ¿eh? Sí. Por aquí, ah, está esta cosa. Esto sí, la verdad, duramos un chingo. Bueno, yo, 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 todo esto lo hice yo. Primero que nada, para matar al Wither también fue un dolor de huevos. La verdad, casi morimos. Y además, para conseguir todos estos bloques de hierro fue un dolor de huevos. La verdad es que ni siquiera quiero decirlo bien, pero fue un dolor de huevos. Y la verdad, me costó mucho. Y no me quiero imaginar el hacer un beacon de netherite. Es más, comenten por aquí abajito cuántos nicotas de netherite se ocupan para hacer este peo. Porque la verdad, ni siquiera yo lo sé. Son demasiado bloques de netherite. ¡El sótano de los niños! No, 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 no puede, no, no. Ya los escondí, ya los escondí. Ah, ok, ok, dale, dale, dale. Aquí tenemos los crofres. Cosa de la que no estoy orgullosa es la zona de crofres, es una mierda. Tenía plan de hacer así como que una sala como que súper bonita y así chingona. Pero al final los vimos dejando, nos dio mucha flojera y la verdad no hicimos nada. Y además, aquí te puedes encontrar desde bloques del nether hasta zanahorias y diamantes. O sea, aquí todos están hechos bolas. Mira, aquí hay diamante. Aquí hay diamante con cuarzo, lingotes, unas botas de diamante. Se acabas de romper. Todo muy mal, Lorenzo, de verdad, todo muy mal, todo muy mal. Y por acá está nuestra mina. Mira, por aquí bajamos y la verdad yo he minado, he minado unas cantidades de horas inimaginables. De diamante, de oro, de hierro, de cobre. Yo creo que si muestro todo lo que he minado, llega literalmente hasta el infinito. He picado mucho, la verdad, he picado mucho y me dolen mucho los dedos, la verdad. Ayuda, por favor. Aquí está el portal, aquí está el asador. ¡Wow! ¿Pasar aquí una carnita asada, pa? ¿Sale esa carnita asada? ¡Ay, mira! Vine con sonido y todo. Aquí tenemos una piso que está bugeada, por cierto. ¿A qué se puede notar quién lo hizo? ¡Que se tire! ¡Que se tire! Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Te quería poner piedra para que te pegaras un chingo. Yo sé, sí te vi, sí te vi. Sí te vi. Aquí tenemos zanahoria. Esto. Oye, pero explícame. Es que explicas para la chingada. Parece que estás exponiendo. Hoy voy a representar al equipo 5 del quinto B. Y hoy les presento las plantaciones. Tenemos este, este. Zanahoria. Papa. Papa. Trigo. Aquí tenemos calabazos. Básicamente, todos los cultivos los hice yo. Aquí tenemos nuestro muro. Ah, sí, mira. Creo que lo más memorable que pudo haber hecho Xavi por este mundo es hacer un muro. ¿Tú como que le diste la forma? Sí, yo le di la forma y ella como que lo acabó, ¿ok? Aquí hay animalitos. ¿Qué es esto? ¿Otra cosa hecha por Roger? ¿Qué? Gallinitas, ovejitas. Ovejitas. Y acá hay vacas. Hasta acá al final hay vacas. O sea, vacas, caballos, pollos y ovejas, ¿no? Sí. ¡Ay, no! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡A la cama! ¿Qué vamos a hacer en la cama? ¿Dormir, no? ¿Qué más se puede hacer en una cama? Ya, está la chingada. Está la chingada, no voy a hacer nada. Aquí tenemos un laguito dedicado a los ajolotes. Mira, qué bonito. Mira, por ahí tenemos a uno prietito, uno rosita, uno dorado y uno... Oye, pues, o sea, la verdad... Aquí está esta... Se llama granja, ¿no? La verdad no ha dado frutos tan buenos como esta que está acá. La verdad ha sido un poco mojón. Pero aquí la mantenemos porque, sinceramente, nos da flojera moverla. O sea, no por nada De vez en cuando cae uno aquí y otro Y nos ayuda Sí, vale, te sigo Aquí tenemos un aldeano secuestrado Lo que pasó es que Mira ¡No, no, no! ¡Se va a salir! ¿No está? ¿What? ¡No está! ¡No mames! ¿What? ¿Qué onda? ¡No! Él vendía reparar ¡Güey! ¡Sabi! Este aldeano que estaba aquí Fue el primero que O sea, que llegó aquí a nuestra casa Era un zombi aldeano Básicamente aquí lo esclavicé Y lo curé Entonces Renacció Y él nos vendía libros de reparación Que básicamente nos sirven mucho Para poder Para poder reparar, ¿no? En ese cofre Es más Voy a sortear a la gente Que deje su like En este video Voy a sortearles Un libro de reparación Invisible ¿Qué? Te valió Por aquí tenemos Una puerta principal Para poder salir A la superficie Afuera Es así como que la parte Atrás de un restaurante Que está así feo Acá así Es la neta esto No, está bonito Oye, está bonito Pero está mejor el lado de enfrente Les presentamos En este verano Al hombre mágico Que nos ha salvado la vida En este mundo Les presentamos a Calamardo Aquí lo tenemos Sigue vivo Calamardo Que así lo nombré yo Literalmente Hace unos segundos Este hombre Miren lo que vende Vende A una esmeralda Un libro de reparación Este hombre Es mágico Mira, ahora vende Afinidad acuática A una esmeralda Y un libro Y toque de seda A una esmeralda Un libro Pero es que por favor Díganme que no es una joya Este hombre O sea, no es el mejor del mundo Pero sé que es una joya ¿Sí o no? Esto ni siquiera sé Cómo llegamos a esto Así como explicación Esta de acá Es una granja De X Porque aquí tenemos Un spawner De zombies Que me encontré Otra vez Esta sí, la verdad Esta casi nos ha salvado Mucho con la X La verdad Esta granja es Muy útil Alabado sí al señor Alabado sí al señor Por aquí estaba Un aldeano que Sinceramente Yo lo extraño mucho Él vendía unos ítems Muy buenos Me vendía papel A bien poco precio O sea, yo Le baño No Sabes que no importa Yo lo extraño mucho Lo extraño mucho Y aquí tenemos Un chapoteadero Ajá, un chapoteadero De salmones, ¿no? Sí, sí, sí ¿Y qué tenemos arriba nuestro? Cuéntanos, Sabine Ay, es otra Otra granjita que hiciste tú Pero esa hasta la fecha No entiendo Cómo funciona Miren, se los voy a enseñar Miren, chicos Ahí va, ¿eh? 3, 2, 1 Aquí tenemos la granja 3,000 Tú nomás me decías Sube, sube, sube Yo subía Pero yo no entendía Aquí tenemos muchos ítems, ¿verdad? Para mí da duro Nada más se oyen así Como caen Y se mueren Aquí está la parte favorita De todos los niños Aquí tenemos a El legendario Tomás Y aquí tenemos a El caca El cacas A ver, es que realmente Este caballo no tiene nombre Pero Sí Como se ve de color caca Le voy a poner el cacas ¿Están de acuerdo que conmigo Le podemos poner el cacas, sí o no? Pero es mi caballo El cacas Le queda perfecto a tu caballo El cacas No, no, yo Ven, es broma Mi amor, es broma Cuéntales la historia de El legendario Tomás Llegó contigo Y tú lo coronaste Literal, lo coronaste Como el legendario Tomás Lo teníamos ahí en la casita Pero luego un día dije Nah O sea, como que el legendario Tomás Pobrecito Está ahí en la lluvia Se moja Le caen rayitos Nunca le ca... Literalmente lo teníamos Debajo del techo No mientas El legendario Tomás Dije, no, le tenemos que hacer algo Al legendario Tomás Sí, pues ya Pues Encontré esta imagen en Google Y pues la copié Oye, puedes poner la voz de El legendario Tomás No me sale, Tom El legendario Tomás Excelente, sigamos ¿Esto qué es? Como unos guaruras acá Bien chingones Unos golems que protegen La entrada principal Que esa entrada By the way Da a un Faro ¿Eh? ¿Cómo me quedó este faro? ¿Cómo me quedó este faro? La verdad ¿Opiniones? ¿Opiniones? A ver, miren Opiniones en los comentarios La verdad Me quedó muy perro Pero el único pedo Es que la verdad Me dio mucha pereza Y no lo acabé por dentro Entonces Por dentro la verdad Es un poco Un mojón grande Porque miren Nosotros vieron por aquí De que ¡Wow, qué hermoso! ¡Qué hermoso está ahí! Y no se fue a hacer nada Está vacío Como mi culo ¿Eh? Mi amor Les pidamos este video Con el cartel de ¡Aj! Aquí, aquí, aquí Denle like Y suscríbanse Y denle a la campanita Y dejen un comentario Y compartan el video Con todos sus amigos Y con sus familiares Y sigan a Roger En todas sus redes sociales Así que nada, Candy Yo creo que hasta acá La vamos a dejar Si les ha gustado Gente, este video Por favor, amigos Dejen su like Y suscríbanse Para más contenido ¡Así! ¡Ah! Nos vemos Hasta la próxima, capos Adiós Un saludito para todos ¡Bye!